Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Después de las elecciones del domingo, todas las miradas han estado puestas sobre el Partido Liberal, que habría obtenido unas 48 curules en el nuevo Congreso, pero que aún no tomó una decisión sobre a cuál candidato presidencial apoyar. Se creía que ante la derrota de Alejandro Gaviria, las mayores opciones las tendría Gustavo Petro. Pero ahora la balanza se inclina hacia dejar en libertad a los militantes de esa colectividad para que cada quien apoye al candidato de su preferencia. El expresidente César Gaviria ha hecho consultas con los congresistas de su partido elegidos y encontró una resistencia a la posibilidad de apoyar al candidato del Pacto Histórico como colectividad. Incluso algunos senadores, como Mauricio Gómez, muy cercano a la Casa Gaviria, le dijo al expresidente que haría uso de la objeción de conciencia si esa era la decisión. Pero así como hay resistencia para irse con Petro, también la hay para irse a apoyar a Federico Gutiérrez. Dentro del liberalismo no quieren repetir el apoyo a un candidato de derecha, como lo hicieron con Iván Duque, decisión de la cual el expresidente Gaviria parece haberse arrepentido, a juzgar por sus continuas declaraciones sobre el gobierno. El martes, en el centro de Bogotá, en horas del mediodía, se reunirán los liberales y, salvo que algo pase durante el fin de semana, dirán que esperarán a que se confirme el gobierno para decidir su postura en relación con el nuevo presidente. A la cumbre liberal están invitados tanto los actuales congresistas del partido como los recién elegidos. Recordemos que la bancada liberal cambió más o menos en un 40%. Por eso, en la práctica, los que preferirían estar con Petro son algunos de los que hoy son senadores, pero que ya no están en el partido, pero además no se religieron. Como por ejemplo, Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe, Rodrigo Villalba, Horacio José Serpa, Andrés Cristo e Iván Darío Agudelo. Esa deserción de quienes tenían una tendencia más de centro izquierda dentro del liberalismo permitió que las mayorías de los elegidos sean quienes han tenido una relación cercana con el actual gobierno del presidente Duque, es decir, Lidio García, Miguel Ángel Pinto, Mauricio Gómez, Fabio Amín y, claro, el muy cuestionado Mario Castaño. Por esta composición de la bancada liberal, me cuentan que desde el gobierno les gustaría que la decisión de los liberales sea apoyar a Federico Gutiérrez y aseguran que hay quienes estarían dispuestos a buscar formas para que eso suceda. Esta semana se abrió el proceso para elegir el reemplazo de la magistrada Gloria Ortiz en la Corte Constitucional, cuyo periodo termina en julio. Esta semana también comenzó el último periodo del actual Senado, que termina el 20 de junio. Y la pregunta es si la elección del nuevo magistrado o magistrada la hará este o el nuevo Congreso. La disyuntiva no es menor si se tiene en cuenta que el espectro político cambiará de manera sustancial ya que los partidos de centro izquierda aumentaron en forma importante su participación en el Senado, donde se hace la elección de los magistrados de la Corte. El cronograma de la convocatoria hecha por la Corte Suprema de Justicia para integrar la terna de donde saldrá el elegido sucesor de Ortiz dice que esa corporación oirá a quienes se postulen el 2 de junio y días después escogerá los nombres. Las cuentas están muy apretadas, pero el Congreso y el gobierno intentarán incidir para que la elección la haga el actual Senado y antes de la segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio. Por supuesto, el presidente Duque quiere dejar un magistrado cercano a él y por eso insistirá en apoyar al jurista Álvaro Mota, quien no fue postulado en el pasado por el Consejo de Estado en el último proceso y al actual director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el doctor Camilo Gómez. Y este viernes tenemos nuestro último consolidado de los candidatos presidenciales más buscados durante la semana en Internet. Petro permanece en el primer lugar. Federico Gutiérrez subió al segundo, Francia Márquez está en el tercero, Rodolfo Hernández en el cuarto y Sergio Fajardo en el quinto. Un reflejo de las elecciones. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes, una feliz noche.